Otra vez más, que acaban de tomar este privilegio santo, Dios va a bendecir al siervo local, hermano Diego, yo sé que yo ya permiso, en este lugar, yo sé que especialmente las hermanas señorita y joven, la gente que van a cumplir los 12 años de victoria, a los pastores presentes, a los pastores, a seguir adelante las cosas del señor, también la hermana, ellos van a cantar los coros, Elizabeth, Dios va a bendecir, yo sé que Katatka no bendecí la hermana, también hermana Telma, van a cantar el nombre del señor, al siervo Efren Shun, bendiciones, siervo de Dios, sigamos adelante las cosas del señor, en esta noche, por vía internet, en los Estados Unidos, o algunos, hace rato, por vía internet, yo sé que tengo que transmitir en vivo, en esta noche, yo sé que, Katatka no bendecí, con ojalá, también, canal 23, bendiciones, hermanos, también, iglesias invitadas, Areparnimala, Dios, Katatka, Teguechinalak, amamos a cantar, unos preciosos cantos, bien conocidos, canto, y we tam, que van a cantar, yo sé que, hay un precioso alabanza, cupí, debo correr, hasta llegar, a la meta final, el nombre señor, hay achicofrenia, aplausos al señor, vamos a cantar, el nombre señor, Jesús, iglesia, aplaude conmigo, muchas gracias, muchas gracias, señor, padre, tú eres bien, como son, cantó conmigo, debo correr, a la meta, aquel, debo correr, hasta llegar, en los brazos, de mi salvador, del enemigo, luchando está, para destruir, lo que Cristo, pero en su nombre, yo he de vencer, en los brazos, en los brazos, de mi salvador, debo correr, debo correr, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, galogue, morena, Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador Del enemigo Para destruir lo que Cristo Pero en su nombre yo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Debo... ¡Chami! 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 ¡Eso! ¡Chami! 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 Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador Gracias Señor Gracias por los doce años Padre Gracias Señor Oh Jesús Obre el aplauso al Señor Un saludo Versículo 12, cupido. Dichosos el hombre, el que soporta la tentación con fortaleza, porque ahí salir a la prueba recibirá como premio la vida. Es el que corona que Dios te ha prometido a los que le aman. Hay una corona, queridioso Chimchequén. Y esa corona deiszto es mejor, pero es mejor. Pero estoy seguro que hay que quelo. ¿Pero que todos los que nos estás pagando? Si no, si no en物紹介os. Si no amás el Espíritu Santo. No quiero plata, iglesia Cuanto quiera amar el Espíritu Santo Tiene que ganar un presencia en tu barato Olí que iglesia Los que con lágrimas Chapir Con regocir Donde sus lágrimas Hermosas plantas Crecerán Cuando hay lágrimas viene la bendición Cuando no hay lágrimas no viene la bendición Gracias Señor Te amo el Espíritu Santo Señor mío Canta conmigo hermana Los que con lágrimas Eso Corregos hijos Yo sé Eso Donde sus lágrimas Regaló Hermosas plantas Y crecerán Andando y llorando Pero felices por verán Andando y llorando irán Pero felices por verán A su nombre A su nombre Apaga aquí vieja Vea que esta noche Estamos en victoria Señor amado Señor eterno Por reír Cayendo al hombre en su Eso Que la garganta La canción Donde se perdieron Las semillas La canción Mas será Un bruto De bendición Canta conmigo Andando Y llorando Pero felices por verán Andando irán, llorando irán, pero felices por el verón Amor Rey, gracias, bendice a tu pueblo Bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo Bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo Bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo Ya vamos a terminar Empieza a tocar la gloria de Dios en esta noche Empieza a tocar Empieza a tocar, empieza a tocar Esa opción, esa opción, esa opción Hay algo especial que cambia en esta noche, reciba Ahora sí, ahora sí, ahí viene, ahí viene más Ahí viene, ahí viene, está descendiendo, hay un poder de Dios, está descendiendo en este lugar, iglesia Cama, 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 más, 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 salida de esta noche, más, más, más Espíritu Santo, tócalo, 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 tócalo Dios, tócalo Dios, tócalo Dios, tócalo Dios, tócalo Dios, viva en Jesús, mi Dios, el sol, pues en tu viña yo quiero trabajar, quiero gozarme con ser un siervo, tú, el sol, para todo el mundo, yo quiero predicar, viva en Jesús, mi Dios, en la virtud del Espíritu, que habrá milagros, aparte un santo evangelio, y eterna vida, y gozo del que cree, viene, 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 viene más, viene, 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 me va en Jesús, Dios, mi Dios, quiero servirte, permíteme tu bella trabajo, antes que mi alma se torne para eso. Señor, yo quiero mi tiempo aprovechar, al terminar, Señor Chómez, concédeme llegar a tu encuesta. Y presentaré mi obra limpia y pura, y coronado, Señor, yo aquí lo estoy. Oh, 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 oh. Hay una doble munción, está cayendo en este lugar, hay una doble munción, hay una doble munción. Reciba, 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 ahora, ahora, ahora. Sí, 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 ahí está, ahí está. Hermana, si, has pedido algo, dice el Señor, levanta tu mano. Hay una bandera, Estados Unidos, está cayendo en este lugar. Sí, 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 empieza a conectar, empieza a conectar, empieza a conectar, empieza a conectar el Espíritu Santo. Empieza a conectar, empieza a conectar, empieza a conectar con el Espíritu Santo. Ay, ramazo, jalaba. Uuuh, chica más, chica más, chica más. Buenas, pim, cháhué, más que tu patández. Buenas, pim, cháhué, na catáquita, la cháhué, la tajinca, pa' no. Buenas, pa' no me rechazar. Amalo, 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 ahora, 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 reciba, reciba, reciba. Es una noche de victoria. Es una noche de victoria, es una noche de victoria. Más, 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 más. Más, 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 más. Empieza a tocar, empieza a tocar, empieza a tocar la gloria de Dios. Empieza a toctar, empieza a toctar en la gloria de Dios Empieza a conectar con la princesa Amada Amada Nato que la unca y se va a chan y corra espíritu Sampu chanam Nato que la unca y se va a chan y corra espíritu Sampu chanam Ciervo vía por qué llorar Porque te aflí en el dolor Chata, 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 chata Sabes una por ver Chapi, 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 chapi Eso, eso, eso El alta especial está cayendo Yo estoy contigo Y no te dejaré Ciervo vía por qué llorar Ciervo de Dios Ciervo de Dios Ciervo de Dios, clama, clama al Señor ¿Por qué te hablé en el olor? Ya me suena por mí. Yo estoy contigo y no te dejaré. Clama a mí. Y te responderé. Yo pido, hermana, yo pido, hermano. Clama a mí. Y te enseñaré. En oración te reclamaré. En oración te buscaré. Y él... Oí era a mi voz. Clama a mí. Yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes que tú no sabes. Chachabergatá. 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 Un ramachóhalá. Chachabergatá. Oí era antes. Bás, más, 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 más... Clama a mí. E te responderé Quilaba Y te enseñaré en oración reclamaré 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 Correremos hacia ti Amamos su presencia Amamos su presencia Amamos su presencia Amamos su presencia Amalo con todo tu corazón Amalo con toda tu fuerza Amalo 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 con todo tu corazón 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 Amalo con todo tu corazón